¡Suscríbete al canal! Recuerden que abajo en la descripción van a tener mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, allá abajito las vas a tener También vas a tener lo que es una listita de reproducción bastante grande Y bastante amplia de lo que sería Manuel Carrasco en el canal Que tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo material de él Así que por estos lados te van a quedar esos videos de reacciones Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a este video Creo que voy a reaccionar a varios videitos e intentar reaccionarlos hoy Así que si estoy con la misma ropa no es que sea sucio, sino que lo grabé todo el mismo día Por las dudas Estos videos van a ir especialmente para Jolly, Alba, María y su familia Así que vamos a ver qué onda con estos videitos Primero que nada tenemos acá lo que sería Mi Madrid en vivo Así que vamos a darle play y vamos a ver qué onda con esto Esto ya no lo reaccioné Ay, me suena Esto no fue en la Cruz de Mapa Que yo reaccioné al álbum Al concierto Bueno, es que Para Alba, Jolly, María Tengo lo Por ejemplo, tengo un concierto anterior Un concierto A ver, ya te digo bien cuál es el concierto que tengo De Lolo Eh, Tour Bailar el Viento Está bloqueado mundialmente Así que tiene 150 vistas Y quedó ahí bloqueado mundialmente Porque me lo, me lo bajó OMG Y tengo como 2, 3 videos más que había subido Y están bloqueados mundialmente Así que material que nadie va a poder ver Lástimosamente Pero bueno, eso no alcanzaría a subirlos El concierto de Lolo, sí Lo subí Estuvo como 2 días Después me rechazaron la impugnación Así que nada A aclarar eso Que tengo como 3 videitos Bloqueados Que grabé hace poquito Hace nada Había grabado esos videos Y así A la mierda Madri, todas mis noches contigo Están presentes esta noche Desde aquella primera canción Que entoné sin acordes La maleta cargada de sueños De mis 20 años Mi Madrid de los brazos abiertos Y ambulancia gritando En los bares buscando respuestas Un chupito suicida Un sin nombre tirado en la acera En huelga con la vida Wow chicos Bueno Siempre recuerdo lo mismo Yo Cuando fui Puedo ir a Buenos Aires Gracias a María Yol y Alba Que me ayudaron a pagar Las entradas El viaje Todo en general Y me recuerdo Ese lugar Todo lleno de gente Pero estos lugares Estos estadios Están gigantescos Repletísimos De gentes enormes Porque al que yo fui Era un lugar Bastante reducido Chicos Era grande Pero para lo que es La talla de un Manuel Carracó Era chiquito Digo yo veo Este escenario enorme O estadio gigantesco Y digo Wow Y nada Y también esto De poder disfrutar Un artista Que se suene Y tal cual Suena en un álbum Y hasta mejor Tenemos acá Manuel Chicos El que El que puedo vivir En un concierto Yo por lo menos Pude vivir Uno solo en mi vida Que fue justamente De Manuel En vivo Y escuchar esa voz Esas canciones Que literalmente Suenan Con más corazones Como No sé Yo El que vio el video O el que vio Este Cuando yo grabé El concierto Me cae llorando En las partes Del concierto Porque era tan lindo La emoción Que te generaba Escucharlo Y lindo Graffiti con una peineta La lesión aprendida Pensionistas cortando una calle Y clamando justicia Y sembré Junto a ella La vida sembré Y en tu cielo El amor germinó Y esa flor Empezó a florecer El jardín El jardín Donde crece Se llama Madrid Mi ciudad Que te puedo decir Mi familia Mi casa Madri Completamente Su todo Suel Literalmente Lindo Me encanta Que mantenga Una esencia Del lugar Donde nació Y esa Una canción Lugar De donde es Es algo Bellísimo Se quedó En un andén Esperando Lo que nunca Le dije El amor Camuflado En el metro Mañana Se lo dice Olé Se escucha ¿Vieron La gente? Que está ahí Gritando Y olé Se escucha El kiosco Y aquella revista Donde Me nombraron La resaca Gritando Su nombre En el hotel Preciado En la calle Hortaleza Deje Es que ¿Ven lo que es eso? Las cámaras Están altísimas Y se ven Pequeñas hormigas Chicos El lugar Donde fue Acá O que Por lo menos Que vino Argentina No es Ni un Nada Es una Pedacito De eso Literalmente Lo que fue Lo disfruté Igual Muchísimo Chicos No es que Porque el lugar Sea chiquito Grande No se disfrute Vamos a disfrutar Al artistazo Que está Ahí arriba El escenario Y lo que Quiero decir Es que Él vivió Esa Esa experiencia Si bien Entra Muchísima Gente En el lugar Donde fue Vivió Esa experiencia Como Esto Si fuera Un estadio De dos cuadras Enteras Y creo Que eso No tiene Comparación El artista Que vive Cada concierto Así sea Muchísima Muchísima Gente O poca Gente Creo Que es El que Ama Su Su Trabajo Y su Música Y lo que Hace En su Arte Más de mil Despedidas La canción Que una vez Le escribí En los primeros días Tan cercana Y tan grande A la vez Tan de nadie Y de todos Está rasgado Te vas a enamorar De Madrid Si te mira A los ojos Tengo que ir Se tengo que ir Se lo dije Ahora no Porque andamos Ahí Pero Tengo que juntar Tengo que empezar A ahorrar Para que el próximo año Necesito Por lo menos Intentar Si llegamos bien Necesito ir a España Necesito conocer Yo necesito conocer Y a estas pendejas En plan María Alba Y Y Y Y Y Y Necesito Una foto Un abrazote Y Poder tener Esos recuerdos De que Personitas como ellas Me apoyaron En el canal De que empezó Hace más de tres años Estamos acá Y casi todas las reacciones Que hay de Lolo Son porque ellas Me las pedían Casi todas Casi todas ¿No? Y es lindo eso No sé Madrid Bueno Creo que Se sintió la vibra No sé si El artista Te va llevando Por donde Él quiere Emocionalmente ¿No? Porque Lo está sintiendo Y lo está Traspasando Y está Llegando Más allá Imagínense Mirarlo de la pantalla Y sentir Lo que está Lo que El orgullo Que siente De cantar Esta canción Me parece Súper bonito Una letra Muy bella Porque también Es parte Es parte De su lugar ¿No? Me encantó La canción Me encantó La canción Esta no es La que ya Habíamos reaccionado Es que hay Algunas canciones Que yo por ahí No pongo En el playlist Y me olvido Después de ponerla En el playlist Esta la voy a poner Más ratito Yo ya había reaccionado Videoclip oficial Era así Después de hacer un videoclip Me parece Hace poco tiempo Me encantó Coméntenme Si era así Porque si es así No me acuerdo Si era la misma canción Que yo reaccioné Hice un videoclip oficial Hace poco tiempo Así que nada Alba María Jolie Besitos Cuídense Por favor Y Espero que lo puedan ver Esto por favor Hace poco tiempo